Para que se entienda en qué consistido toda la preparación, hay que hablar previamente que nosotros no hubiésemos querido hacer el concentrado, hubiésemos querido clasificar y estar en la legalidad como había sido el año que nos precedió, pero bueno, dado que no pudimos clasificar nos trazamos, nos trazamos a hacer un concentrado que empezó en septiembre, estuvimos trabajando en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que en una primera parte empezó sin alguna de las figuras establecidas, porque bueno, el concentrado tenía un objetivo que era técnico, trabajar los fundamentos de juego con los muchachos jóvenes, que eran los que menos oportunidad habían tenido dentro de la serie y en medio de todo ese concentrado se jugó la serie provincial que se jugó los sábados y entre semanas trabajamos el concentrado con unas cosas específicas con los atletas en base a lo que estaba pasando en la serie provincial y la información que nosotros teníamos de la serie nacional. Después en una segunda parte incorporamos a las figuras establecidas y ahí empezó la preparación del equipo Pinal de Río con base a esta, o de cara a la serie número 63, decirte que es un concentrado que nos viene dando fútbol y nosotros sobre todo analizando los tres aspectos del juego del año pasado, los 102 errores que a veces como yo les digo a los muchachos es hasta feo decirle esas cifras y nosotros hemos intencionado ese trabajo un poco más y le hemos hecho más hincapié en la defensa que con el picheo que nosotros hemos tenido otros años, con una buena defensa, pero fue el punto más bajo que nosotros tenemos y en cuanto al área de bateo, sobre todo la ofensiva con corredores en base, con tareas, con juego simulados, con situaciones de juego para que trabaje un poco la concentración, el enfoque, que los ajustes, que los bateadores agarren ritmo, sobre todo esos turnos que son fundamentales, que son los detrás de carrera y decirte que la defensa, sí, la defensa es algo que nosotros nos golpeó mucho y fue quizás el punto que menos nos ayudó el año pasado en aras de la clasificación y la hemos intencionado con situaciones de juego, con todos los infiles integrados, hemos estado jugando, hemos estado poniendo situaciones, hemos estado personalizando, individualizando más el trabajo de todos los muchachos, hemos buscado que los atletas sean polivalentes, que puedan pasar por varias posiciones y por ahí anda la cosa. Hay que decir que no podemos precisar una fecha exacta de cuando al E6 se puede incorporar al equipo, nosotros hemos estado conversando con él, tenemos la intención de que él esté en el día inaugural con nosotros, pero bueno, eso depende de líos de trámite y de otros procesos que estamos envueltos, tanto él como nosotros acá, pero estamos esperanzados de que él pueda estar con nosotros en las primeras de su serie. Es el sueño de nosotros, es el sueño de la afición pinareña, es el deseo de él y por ahí anda la cosa, para nadie es un secreto que el nivel de Alexei Ramírez y lo que puede representar tanto dentro como fuera del terreno y la ayuda que le pueda dar el equipo. Hay que ver la motivación que tienen los muchachos ahí a la espera de que él se incorpore, creo que puede ser un punto que ayude mucho al equipo de Pinar de Río en todos los aspectos. Y en cuanto a dirigir, te diré que no es del todo nuevo, pero bueno, el año pasado y otros años indistintamente he tenido la posibilidad, sobre todo cuento con algo que es fundamental, creo que es la confianza de Alexander Urquiola, ya llevo tres años del juego de Bancadel, el año pasado dije de 15 partidos en otras series indistintamente.